¡Ajá, ajá, ajá! Estoy llamando, platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Ya me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casa ¡Ajá, ajá, ajá! Y hoy yo le contesto que soy pobre Que me tiene que esperar a mí No tengo dinero Y nada te da Lo mismo que tengo es Ajo para la Si así tú me quieres Siempre lo quieres Pero si no puedes Y no lo que sea No tengo dinero Y nada te da Lo mismo que tengo es Ajo para la Si así tú me quieres Siempre lo quieres Pero si no puedes Y no lo que sea No tengo dinero Y nada te da Lo mismo que tengo es Ajo para la Si así tú me quieres Siempre lo quieres Pero si no puedes Y no lo que sea Ahora que te encuentras tan lejos de ti Comprendo lo mucho que te quiero Me siento tan cansado De pensar en ti De preguntarme dónde estarás Me he quedado solo En tus besos Ese yo no triste Abandonado Pídate de todo Lo que tengo Y me ha pegado solo Estoy orando Le he pedido al cielo Que deje ser A mí ¡Eso! ¡Vamos para allá! Ahora que te encuentras tan lejos Comprendo lo mucho que te quiero Y siento tan cansado De pensar en ti De preguntarme dónde estarás Me he quedado solo Sin tus besos Y no solo triste A todos lados Y no estoy en el cielo Porque es mejor Y me he quedado solo Estoy orando Y me he pedido al cielo Que deje ser No sé por qué Pero siento que pronto un día Llegará un amor a mi vida Lo sé bien Lo sé bien Y amaré Mi corazón Yo olvidaré Y me he pedido al cielo Eso drink Y me he pedido al cielo Que vivir en la ayer En la soledad No se ha dado cuenta Que me gusta Que le amo Que cuando pasa Le estoy mirando Que tanto despierto Le estoy soñando Que de mi vida Ya se ha alineado Que el inventamiento Que ya se ha entretado De una chica Yo estoy enamorado Pero nunca He hablado por temor Tengo miedo Que ella me rechace O que diga Que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta Que me gusta No se ha dado cuenta Que le amo Que cuando pasa Le estoy mirando Que tanto despierto Le estoy soñando Que de mi vida Ya se ha alineado Que el inventamiento Que ella se ha enfrentado No tengo dinero Que para quedar Lo único que tengo es Tampoco a la paz Si así tú me quieres Te puedo creer Pero si no puedes Tengo lo que sea No tengo dinero Que para quedar Lo único que tengo es Tampoco a la paz Que si tú me quieres Te puedo creer Pero si no puedes Tengo lo que sea No tengo dinero Que para quedar Lo único que tengo Tampoco a la paz Si así tú me quieres Te puedo creer Pero si no puedes Te puedo creer Te puedo creer Te puedo creer ¡Gracias!